¿Qué bien que continúe informándose de manera responsable con nosotros a esta hora? Luego de que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia hiciera oficial su abandono de la coalición nacional, han surgido una serie de preguntas dentro del sector opositor de nuestro país y, por supuesto, dentro de la población. Entre ellas, ¿cuáles fueron las motivaciones para que la Alianza Cívica tomara esta decisión ahora en un contexto preelectoral? Para hablar acerca de esta y otras preguntas, tenemos a Valesca Valle, quien es del sector estudiantil y, además, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través de Skype. Bienvenida, Valesca. Gracias por el tiempo que nos brindas a esta hora. Muchas gracias, Elizabeth y a Canal 14 por esta oportunidad. Así es que saludo a la población también y, para iniciar honestamente, primero quiero mencionar el profundo rechazo hacia la aprobación que tuvo hace pocos minutos la Asamblea Nacional para con la ley Mordaza, que fue aprobada con 70 votos. Obviamente, la plancha del régimen sandinista sigue aprobando leyes que buscan la criminalización y la persecución de los opositores en el país. Hay algo que es muy cierto de lo que acabas de decir, es que el Frente Sandinista tiene una plancha que es bastante unida. Algo muy diferente a lo que estamos viendo en el contexto de la oposición en nuestro país a casi un año de las elecciones presidenciales. La pregunta es, ¿por qué la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia toma la decisión de separarse de la coalición nacional en este momento? Sí, bueno, la Alianza Cívica desde hace más de tres meses había disminuido por decisión del plenario la participación dentro de la coalición nacional. Esto por las diversas problemáticas que hubieron en ese entonces en cuanto a la incorporación de las organizaciones juveniles, no solo de la Alianza Cívica, sino hasta las organizaciones de la Unidad Nacional que fueron ingresadas dentro de esta organización y estructura hasta hace pocos meses, donde efectivamente no hubo un involucramiento real dentro de la formulación de esta estructura, de las comisiones y no hubo una participación activa. Además de eso, el gran problema funcional que hubo y por lo cual la Alianza propuso en lo que en su vez se llamó el artículo transitorio, que posteriormente, luego de enormes presiones, incluso de otras organizaciones, se pudo terminar de abordar estos temas que estaban dentro del artículo transitorio. Posteriormente de eso, hubieron enormes dificultades para poder entablar comunicaciones transparentes, reales. Había un rechazo eminente hacia las organizaciones que pertenecían a los sectores de la Alianza Cívica, que no permitía que hubiera un trabajo cohesionado. Esto obviamente empujó al plenario a que hubiesen a empezar consultas, tanto dentro del plenario de la Alianza Cívica y también dentro de, obviamente, la estructura territorial que en estos momentos se encuentra en crecimiento. Lo cual llevó a varias votaciones preliminares, consensos, reflexiones, consultas también con distintos sectores del país. Finalmente, el día de ayer, en una votación como así lo había estipulado, que ya debía de ser una votación final, como ustedes ya sabrán, y la población también, y así lo hemos comunicado el día de ayer, con una mayoría amplia que el estatuto lo establece cuando no existe el consenso dentro de la Alianza Cívica, se establece un umbral de los dos tercios del plenario. Esto quiere decir que 15 organizaciones votaron a favor de la salida de la Alianza Cívica. Obviamente, esto también se le suma a una campaña bastante agresiva en un momento del que hubo, de que la Alianza tenía algún amarre por debajo, con C por L, obviamente, este discurso fue desmontado porque ellos creían, y sobre todo el bloque partidario, que la Alianza se salía y que inmediatamente tenía que irse a guindar, por así decirlo, a algún partido político. Entonces, eso obviamente no pasó. Simplemente creemos que la Alianza Cívica puede tratar de generar puentes con organizaciones, porque hasta el momento así era como se miraba la estructura de la coalición nacional, una estructura exclusiva, que no permitía que ingresaran otras organizaciones surgidas de abril, que es vital, no había una vinculación directa con las víctimas de abril, ni tampoco un trabajo bastante conjunto y amplio para presión en cuanto al tema de la liberación de los presos políticos. Creo que esas fueron una de las razones más fuertes por las cuales el plenario empezó estas discusiones desde hace dos meses atrás y que terminaron el día de ayer con la votación final y definitiva. A las que algunos sectores que integran la oposición están muy preocupados, o eso es lo que han dejado ver a través de redes sociales, acerca de esta decisión de la Alianza Cívica, ¿debería o no estar la oposición nicaragüense preocupada por la decisión que ustedes tomaron? Es que creo que hubo como una mala interpretación porque se cree que ahora somos enemigos férreos. Yo creo que la Alianza Cívica, como lo hemos dicho, a partir de hoy hemos empezado a tratar de conectar con relaciones bilaterales para ver si al menos de esa manera se pueden mejorar las comunicaciones que existen, volver a restablecer los puentes que ya existían con el Consejo Político de la Unidad Nacional. Esto no se trata de que ahora van a existir dos estructuras paralelas que van a empezar a trabajar en torno a lo mismo. La Alianza ha tenido un trabajo bastante profundo en estos dos años y medio y lo que quiere es poder ser puente para canalizar más organizaciones en torno a un mismo objetivo y prepararnos en torno a un mismo escenario o a cualquier escenario también que dependiendo de las garantías y libertades que existen en estos momentos, pues veamos cuál de ellos es al que todos vamos a ir encaminados. Creo que va a haber un momento en donde vamos a tener que volver a sentarnos esta vez de tú a tú, plantear cosas que son bastante inciertas en estos momentos, sobre todo con el bloque partidario, la cuestión de la litis del PLC que se encuentra en este momento, los diversos problemas que han habido en cuanto a las organizaciones territoriales de la coalición nacional. Entonces, todo eso esperamos que se mejore, para eso también vamos a crear una comisión especial que se encargue de estas relaciones bilaterales, no solo con la unidad nacional, sino con las distintas organizaciones que están dentro de la coalición nacional y otras organizaciones que no han mostrado ningún interés en participar en la coalición, pero que merecen ser escuchadas y saber qué planteamientos tienen en estos momentos. Es que algunos integrantes de la coalición nacional han acusado al sector estudiantil y a miembros de la alianza de divisionistas. Ustedes han dicho que pretenden crear o fortalecer esa unidad dentro de la oposición. Sin embargo, vemos que la coalición también tiene un número significativo de movimientos, de incluso partidos políticos dentro. ¿Cómo lograrán ustedes esa unidad, teniendo en cuenta también el tema de los integrantes que posee la coalición nacional? Bueno, primeramente creo que reafirmar que nosotros no somos divisionistas. Obviamente en Nicaragua estas prácticas de nuevas plenas democracias que existen en las organizaciones son aspectos nuevos que debemos fortalecer como nicaragüenses. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que discutir, muchas cosas por decidir y muchas cosas por superar como nicaragüenses. Y creo que a veces tener posturas distintas en el ámbito político no quiere decir que no estemos en pro de la salida del régimen. Para eso surgimos yo como joven, estoy comprometida fielmente. Sin embargo, entiendo las enormes preocupaciones y creo, Elizabeth, incluso siendo bastante honesta conmigo misma, que nada de lo que diga hoy probablemente pueda convencer a muchas personas que se encuentran con mucha incertidumbre, porque a veces no sabemos muy bien por dónde estar caminando. Recordemos que este ámbito que estamos tratando de realizar, estos caminos que estamos tratando de fortalecer son nuevos aquí y exigen de nosotros mucha resistencia también, sobre todo por el contexto de represión que hay. Entonces, esto que divisionismo o no, creo que es importante que estas decisiones se tomen ahorita, que estamos conscientes de la realidad y del camino que debemos tomar, pero estoy también consciente, por eso lo decía, de que a lo mejor ahorita hay mucha incertidumbre y que creo que con el trabajo y en poco tiempo podremos demostrar que fue una de las mejores decisiones, sobre todo porque estamos dispuestos a atender puentes que generen conversaciones reales de lo que necesitamos resolver realmente, porque habían conversaciones dentro de la coalición nacional que no eran de este momento, preocupaciones que realmente estaban muy alejadas del día al día de los nicaragüenses y de lo que estamos sufriendo. Entonces, yo creo que sí ha sido la decisión correcta, pues no ha sido ningún secreto que no hubo un involucramiento ni hubo apertura de parte de la coalición nacional hacia el bloque al que yo represento. Nosotros retiramos nuestra solicitud después de una reunión bastante agresiva de parte del bloque partidario y de algunas organizaciones también de sociedad civil integradas en la coalición nacional. En su momento solo fuimos respaldados por el movimiento campesino y por la alianza cívica. Entonces, desde mayo nosotros hemos estado punteando cuestiones que no son ni de capricho, ni son porque no nos hayan integrado, sino porque realmente no es funcional y hay una cuestión de fondo que no responde a las expectativas de los nicaragüenses ahorita mismo. Con el tema de la unidad y retornando un poco a ese aspecto, ¿con quiénes ustedes van a fortalecer esta alianza? ¿A quiénes van a integrar o qué otros sectores que no estén integrados pretenden ustedes agregar? Bueno, como ustedes saben, dentro de la alianza cívica existe una comisión de inclusión. Primero, seguimos con el fortalecimiento territorial. Se han estado haciendo un trabajo que se había pausado a causa de la pandemia del COVID-19, asumiendo las responsabilidades que tenemos. Hemos empezado a volver a trabajar de manera presencial, siempre con todas las medidas dentro de los lugares a los que vamos, a empezar a construir y a terminar de afianzar las directivas, las elecciones de directivas municipales, departamentales. Entonces, el trabajo territorial continúa. Y paralelamente, dentro de la comisión de inclusión, ya se han estado tocando diversos sectores, incluso en la construcción, algunos productores pequeños de café, de cacao, que han estado bastante interesados en formar parte y ser escuchados dentro de la alianza cívica. Además de eso, el plenario está analizando analizando cómo modificar un poco la estructura y ver algunas posibilidades de incluir por regiones a los directivos territoriales, porque eso nos da una nueva mirada dentro del plenario. Entonces, es una cuestión de irse actualizando, de ir respondiendo a este contexto que a veces es bastante coyuntural, que cambia todos los días, pero bastante comprometidos en los objetivos planteados que tenemos. Quiero finalizar con esta pregunta, Valesca, y ser bastante enfática en el tema, porque estamos ya de cara a un año electoral que es muy importante para Nicaragua. Y al final de todo, creo que también los nicaragüenses están pendientes del asunto. Tanto la coalición nacional como la alianza tienen simpatizantes que son obvios en nuestro país. Está consciente la alianza cívica de que al salirse de la coalición nacional pudiera incluso generar una segunda casilla electoral dentro de las elecciones que ocasione división de votos dentro de la oposición. A lo mejor pudiera repetirse incluso el panorama que sucedió en Bolivia y el presidente Daniel Ortega aquí en Nicaragua pudiera nuevamente tomar el poder. En ese sentido, ¿cómo están preparados o qué aspectos han tomado en cuenta ustedes respecto al tema? Bueno, nosotros no hemos tomado ninguna decisión hasta el momento como alianza cívica de a qué casilla ir en algún caso de que porque la coalición nacional plantea y recordemos que ellos plantean que iban a luchar por la apertura de un nuevo partido político. Sin embargo, esas son unas de las grandes cuestiones un poco ilógicas que no entendíamos porque el PLC dentro de esta estructura pues se ve como una casilla potable dentro de esta, no como la construcción de una nueva casilla o de un nuevo partido político. Entonces, había muchas cuestiones de visiones objetivas que no eran muy claras y que no, y que en la mayoría de los casos giraba en torno a eso la discusión pero tampoco había resoluciones claras sobre esto. Entonces, como alianza cívica no hemos tomado esa decisión no somos un partido político obviamente no hay condiciones y no hay apertura para estos escenarios dentro de... Obviamente esa es una de las grandes expectativas del pueblo nicaragüense y sobre todo de los azul y blanco ver cómo construimos un nuevo partido político nuevas ilusiones una nueva casilla que pudiera aglomerarnos y poder ir todos juntos ahí sin embargo sabemos que esas cuestiones están dentro del régimen que hasta el momento tampoco ha habido mucha apertura en cuanto al tema de las reformas electorales. Entonces, son temas que a lo mejor en este final de año sí se definen vamos a ver si hay o no hay reforma se van a tener que tomar decisiones incluso en cuanto al ámbito de ir a elecciones o no. Entonces, no hemos decidido eso por tanto no se puede asumir que nosotros vamos a constituir otra casilla la coalición no ha definido todavía a través de qué casilla va. Entonces, por eso te digo que a lo mejor va a haber un punto donde vamos a volver a coincidir donde vamos a estar pero en otras condiciones que nos permitan tener este diálogo francos y transparentes que podamos tomar alguna decisión sobre soluciones potables que generen expectativas a la población reales. Alex, gracias por tu sinceridad y por el tiempo que has compartido con nosotros vamos a estar obviamente pendientes de seguir conversando con ustedes. Muchas gracias Elizabeth. Un placer para nosotros. Pausa comercial pero usted no le cambie regresamos con más información. ¡Gracias!